El Complejo Cultural en San Isidro del General Lucio Lleno. Los manifestantes de los diversos bloques que luchan contra la reforma fiscal fueron parte de la sesión municipal. El objetivo, recibir el apoyo del Consejo en la lucha que libran desde hace más de dos semanas. La moción fue presentada por los 13 representantes del Partido Liberación Nacional. Por tanto, mocionamos para que el Consejo tome el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda 1. Pedirle al señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, y a los señores y señoras diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que se retire de la corriente legislativa el proyecto 20.580 y que se lleve a la mesa de negociación con los sectores competentes para que sean consideradas las observaciones y posiciones de los grupos ciudadanos de forma inclusiva. 2. Externar al Movimiento Ciudadano Nacional y Local nuestro apoyo a los legítimos derechos de desacuerdo y expresión respecto al proyecto de fortalecimiento de reforma fiscal o paquete tributario tal y como está presentado actualmente en la Asamblea Legislativa. Se solicita acuerdo definitivamente aprobado. Someto a votación la dispensa de trámite de comisión. Aquellos regidores que estén por aprobarlo afirmativamente, por favor levantar su mano. 8 votos, que se cocine el voto negativo. 8 regidores votaron a favor de solicitarle al presidente del país que saque el proyecto de la corriente legislativa. La moción solo tuvo un voto en contra. Los regidores que votaron positivo también tomaron el micrófono para mostrar el apoyo a la causa que este miércoles ya cumple 17 días. Ya hace tres semanas que están ustedes en esta lucha, en este movimiento y el gobierno no da señales de llegar a negociar. Al revés, esa junta negociadora, entre comillas, junta negociadora que está en San José pues no ha llegado a ningún arreglo. Y nosotros, en el caso medio, nuestra fracción, estamos solicitando, pidiéndole, solicitando al señor presidente y a los diputados que por favor retiren ese proyecto de ley de la corriente legislativa para que sean renegociados con todos los sectores del país. Esa es la idea. Es un gusto recibir hoy a nuestros vecinos y conciudadanos en este espacio del pueblo que es el espacio de todos. Hoy el pueblo generaleño de nuevo en la lucha, desafiando y no dejándose quebrantar ni intimidar por los epítetos despectivos y descalificativos como parte de una campaña publicitaria engañosa y amenazante que falta a la verdad de algunos medios de comunicación y del gobierno con el fin de debilitar la fuerza y el poder de la sociedad civil unida. Ahora sí, señores, se atreven a decirle a sus dirigentes que los han usado como peones siempre a decirles, hoy necesitamos de su apoyo. Si este proyecto, si este combo fiscal tiene algo bueno, entonces sí, yo estaría con ese combo. Pero no resuelve nada. No resuelve nada. Y todos lo sabemos. No quieren tocar la clase privilegiada de este país. Y son los diputados. Y la única presión, compañeros regidores, síndicos y ustedes, que también trabajaron para un partido y llevaron ahí a esos 17 diputados de Liberación, del PAC y la Unidad, sacaron fotos con los candidatos. Ahora sí, díganle, señores, lo siento, ya no me tome más en cuenta. Sí reconozco que nuestro país necesita una reforma fiscal. Y sé que todos los que están acá somos conscientes de eso. Nuestro país requiere esta reforma y lastimosamente por malas decisiones que algunos administradores que hemos nombrado a través de nuestros votos no han hecho bien. Algunas situaciones que no han hecho bien. Soy un administrador educativo y si cometo errores me van a cobrar mis errores. Y me van a sancionar. ¿Y por qué es que en este país se desaparecen cantidades de millones por mala planificación en algunos proyectos? Solo por cabezonadillas por ahí. Entre los diversos bloques que llegaron hasta el complejo cultural, reinó la satisfacción por el apoyo brindado por parte del gobierno local. Por tantísimo, ¿verdad? Veníamos hoy con esa consigna de que el Consejo nos diera el apoyo a este movimiento de huelga y hemos escuchado los discursos de los diferentes regidores que de verdad ellos están con nosotros en este movimiento, con los agricultores y con el pueblo en sí. Y de verdad esperábamos, esperábamos este apoyo, tal vez no tan masivo como sí ocurrió, pero muy importante que ellos se nos unan a este movimiento a partir de hoy. La moción tuvo siete puntos que se consideraron para recibir la aprobación por parte de los ocho regidores.